Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Pro Evolution 2015, modo Liga Española, jornada 35 La verdad es que no hemos conseguido realizar el objetivo de meter a Valencia en Champions Y la Europa League también está muy lejos, pero aún así vamos a intentar dejar a Valencia en lo más alto de la tabla Vamos, ahí está Balón Paragallá Bueno, deciros que haré una segunda temporada Como me parece que no vamos a entrar en Europa League, el equipo tendrá más tiempo para descansar Y ahí tentaremos meter a Valencia en la Champions Vamos Pero antes tenemos que terminar esta Vale Vamos Por respeto a la afición tenemos que ganar Vamos Valencia Ahí está, Balón para Parejo, Parejo para Orban Orban Balón para Fegurí Fegurí devuelve a Orban Vale Balón para Álvaro Negredo Ahí está Negredo Negredo Vale Uh Uh Fuera A punto de marcar el tiburón Álvaro Negredo Buen tiro desde fuera del área Salió rozando el paro Primera parte Mestalla Minuto 10 Valencia 0 Getafe 0 La afición está un poco cabreada con el equipo Por no conseguir el objetivo que era meterse en Champions Pero bueno Vamos Vamos Valencia Vale Vale Vamos Vamos Vale Vale Está acá el Getafe Atención Se ocupa la Valencia Balón para Piatti 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 Balón para Dani Parejo Parejo para el Balón Negredo Buena jugada Balón para Orban Orban para Fegurí Fegurí para Paquito Alcácer El Pichichi Valencia Ahí está Alcácer Atención Alcácer Atención Alcácer Se la roban al final Ahí chupó un poco Atención a la contra Getafe Atención Peligro Peligro Ahí va 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 Atención Va Va Atención Va Va Chuta Atrapa Diego Alves Buena parada del portero de Valencia Buena parada Salvar Valencia de recibir el primero Atención Atención Otra vez Va 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 Buena defensa La cortó Mustafi Valencia intenta salir a la contra Balón para Parejo Ahí va Se la quiere pasar Alcácer Pero Alcácer no llega Minuto ya 28 Se nota un poco que el Valencia ya no tiene casi por qué luchar Y parece más que un partido amistoso Ahí está El Getafe Quiere dar la sorpresa en Mestalla El Valencia tiene que ganar sobre todo por su afición Vamos 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 Atención al Getafe Juega peligro Chuta Babá Será Saque de esquina Favorable al Getafe Parece que lo está intentando más el Getafe Ahí está Va a sacar Pedro León En saque de esquina Cuidado Cuidado Chuta Atrapa Diego Alves Sin duda Uno de los mejores En toda la temporada Destacaría también a Paquito Alcácer El Pichichi del Valencia Vamos Atención Otra vez jugada Fuera de juego Fuera de juego La afición La afición ya se está pensando Ya se está cansando ya del Valencia Empieza a pitar Fuera Fuera cabrones Hijos de puta Que mal lo estáis haciendo Vale Ahí está Valencia se va a poner Se tiene que poner las pilas Pero ataca al Getafe Otra vez de nuevo Atención a Babá Puede marcar Babá Ahí va Babá Chuta Babá Atrapa Diego Alves No No sabe despejar Madre mía Madre mía El Valencia lo está pasando fatal Ahí ataca al Getafe De nuevo Y atrapa a Diego Alves Madre mía El Valencia Desde que Prácticamente Dijo adiós A su objetivo Está Desmoralizado El equipo está Parece que tenga depresión Se acaba la primera parte Me estalla Con pitos Fuera 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 cabrones Mercenarios Y vamos a empezar La segunda mitad Pañuelos en Mestalla Señores El Valencia Que no puede Con el Getafe En su casa Atención Atención Nuevo ataque El Getafe Pita falta Algunos aficionados Ya se están marchando Al campo de Mestalla Al ver el borchono El borchono Que está haciendo su equipo Ahí va Fuera Fuera Madre mía El Valencia No está No está nada Metido En el encuentro Getafe Que busca ganar En Mestalla Para que la alejen De los Puestos del descenso Ahí está Balón Negredo Negredo Para Piatti Piatti Que no consigue Recibir el balón Ahí va Alcácer Alcácer No recupera El balón Alcácer Atención Jugada Peligro Recupera Javi Fuego La tira Fuera Madre mía Como está el equipo Señores Como está el equipo No se entera De nada Parece que Están pensando Ya en las vacaciones Chuta Fuera A punto De marcar El Getafe Sin duda Es el que Se merece Ir ganando Minuto ya 55 De la segunda parte Vamos Vamos Alcácer No llega A coger El balón Alcácer Recordemos A la gente Que estamos Jugando A nivel Profesional Ahí va 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 Recupera Mustafi Mustafi Para Gallá Porque Podríais decir ¿Por qué no juegas En normal Tal? No Prefiero jugar En difícil Que es realmente Como se aprende Ahí está El balón Para Dani Parejo Parejo Para Negredo Negredo Para Alcácer Alcácer Para Orban Ahí va Orban Puede llegar Orban No Se adelanta El defensa Y recuperar Esférico Y noto ya 63 De la segunda parte Parece que Valencia Se está esmerando Un poco más Pero ataca Ataca El Getafe Atención Atención Por la banda Ahí va Pedro León Pedro León Acción Eres Maradona No Eres Pedro León Ahí va Recupera Parejo Parejo Para Piatti Otro pase Erróneo Sale Diego Alves Sin duda El mejor del Valencia Diego Alves Alves para Orban Orban Para Dani Parejo Ahí va Parejo Parejo Devuelve a Orban Orban Para Fegurí Fegurí Goal 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 De Tiburón Negredo Que un gran jugador De Valencia Fegurí Para Parejo Parejo Que me desmarque Paquito Alcácer Y Paquito Alcácer No siendo nada egoísta Se la pasa Álvaro Negredo Y Negredo A placer Marca El primero En Mestalla Valencia 1 Getafe 0 La afición Un poco más contenta Aplaude el equipo Minuto ya 75 De la segunda parte Ahí va Balón para Orban Orban Para Parejo Parejo Para Gallá 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 Oh Oh que bonito Gallá Oh Negredo Que intentaba sorprender Desde casi 40 metros No lo consiguió Minuto ya Casi 80 Ahí está Mustafi Mustafi Balón para Negredo Negredo que abre bien A la banda Para Piatti Piatti que la quiere poner Corta la defensa Del Getafe Balón en largo Para Babá Le gana Por velocidad André Gómez Va a intentar centrar Atención Madre mía El empate Ha marcado La fita El empate La afición Se vuelve a cabrear Fuera Hijos de puta Marcibari No suben No suben No suben A empate El Getafe Madre mía En Mestalla Valencia 1 Getafe 1 A empate A empate A empate Al Getafe Señores Se acaba el tiempo Minuto ya 87 Balón para Paquito Arcácer Arcácer que la quiere poner Para Fegurí Fegurí que no llega al balón Será saque de banda favorable Al Getafe Esto se va a acabar La afición está Calentita Ahí está Fegurí Lo va a intentar Valencia Vamos 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 Recorta al Negredo Chuta al Negredo Gol 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 Del tiburón Negredo Doblete Negredo En Mestalla Valencia 2 Getafe 1 El árbitro Da 4 De descuento Ya han pasado 2 La recupera Ahí va Va a parar Paquito Arcácer Arcácer para Negredo Se dispone La tirada Negredo Otra Paguayta Esto se va a acabar Se va a acabar Se acaba En Mestalla Valencia 2 Getafe 1 La afición Se lleva Una gran alegría Ver a su equipo A ganar Vamos a ver Cómo está la tabla Clasificatoria Chavales Vamos A ver cómo está La cosa Creo que faltan Ya tres partidos Para acabar la temporada Que son nueve puntos Vamos a ver Estamos séptimos Con 49 A 8 De la Europa League Que lo marca el Sevilla Va prácticamente Imposible Pero bueno Mínimo Vamos a dejar La Valencia El séptimo lugar Así que nada chicos Dale like Compartete Y suscribiros Para más Venga chicos Un fuerte abrazo Adiós